¿Cómo hacer un Kerel Bell Swim? Sitúate un paso atrás del Kerel Bell, formando un triángulo entre tus pies y la pesa, con las piernas más anchas que el ancho de tu cadera. Coge la pesa con ambas manos, trae hacia ti la pesa con las piernas flexionadas, pecho erguido y espalda recta. Utiliza la fuerza de tu cadera y el impulso pendular para mover la pesa hacia arriba.